Y son estas victorias que hacen falta, son esas victorias que se necesitan, que son menester, que son importantes, que traen un poquito de paz, que traen gracia y paz. Ganó Independiente 3 a 0, goleó Independiente 3 a 0 a Unión de Santa Fe, que iba tercero en la tabla, un competidor directo en el peleo por el ingreso a las copas, por el ingreso a la sudamericana, por pensar, por ilusionarse en ingresar a la Copa Libertadores. Pero además Independiente le ganó a Independiente. Independiente le ganó al Independiente que había hecho un papelón en Junín. Independiente le ganó a ese equipo que había sido apático, ese equipo que no había hecho nada contra Sarmiento, ese equipo que nos había dado asco deportivamente hace algunos días atrás. Y a ese Independiente le ganó Independiente. A ese equipo le ganó el equipo de Bacari. No solamente Unión, que no venía mal en la tabla, todo lo contrario, sino que Independiente se ganó a sí mismo. Logró superarse a sí mismo. Logró demostrarle a su gente que con un poquito más de ímpetu, con un poquito más de ganas, con un poquito más de vigor, con un poquito más de deseo de ganarlo, podía darle una alegría en este martes por la noche. Espero que estén muy bien, que me acompañen con su like, que se suscriban a mi canal, ya superando la barrera de los 19.000 y yendo camino a los 20.000 suscriptores. Y también que me dejen su comentario. ¿Qué les pareció este 3 a 0 de Independiente? Yo creo que fue un partido bastante parejo en líneas generales, un partido muy estudiado por parte de los dos, que Bacari comprendió que tenía que hacer alguna modificación. Esa modificación hoy significó Santiago Hidalgo por derecha y significó Santiago Montiel por izquierda. ¿Cuántas veces hemos dicho, Bacari, probalo alguna vez a Montiel por izquierda a ver qué pasa? A ver si se siente un poquito más cómodo, si está un poquito más aplomado. Y sin dudas que sirvió porque Independiente terminó llegando al 1 a 0 con un excelente centro de Montiel, perfecto a la cabeza de Ábalos. Un gol Made in Argentinos Juniors de Milito. Un gol que ya habíamos visto muchas veces en el bicho de la paternal y que hasta acá en Independiente no se estaba generando. Pero que todo nace de un concepto que yo siento que hoy giró entre las tribunas, en la platea y que se trasladó al campo de juego, que es, vamos un poquito más para adelante, no abusemos del pase atrás, no abusemos de ralentizar todo, no abusemos del toque del 2 al 4, del 4 al 2, del 2 al 6, del 6 al arquero, de volver al 5, del 5 toque para atrás, porque cada vez que eso sucedió a lo largo del partido, bajó un murmullo de parte de las tribunas. Hubo alguna recriminación desde el banco, hubo alguna reprimenda entre los compañeros, porque Independiente hoy trató de cuidar la pelota muchas veces, tocando para atrás, siendo paciente, pero cuando tenía para jugar para adelante y no lo hacía, algo pasaba. Y en la jugada del gol se quebró esa lógica que venía generando el equipo de Bacari hasta acá. Porque Hidalgo abrió la pelota, buen partido de Hidalgo, ahora voy a hablar de él, porque Marcón en vez de girar y tocar para atrás, fue para adelante, lo buscó a Montiel, y Montiel en vez de lateralizar y darle la pelota a Sporle, decidió lanzar el centro desde 3 cuartos de cancha y buscarlo de manera perfecta, a los parados 1 a 0. A partir de ahí el partido, por supuesto, que se abrió, que Independiente ya se paró de otra manera, pegadito. El rojo tuvo alguna situación más. De hecho, hasta nos preguntamos si no hubo un penal para Independiente a los 26 minutos. Hubo algún destello de Hidalgo en un muy buen pase cortado para Vera. Independiente empezó a sentirse mejor con el 1 a 0. Empezó a pisar un poquito más fuerte el campo de juego del Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Dejar atrás esos 20 minutos de análisis, de estudio, del 4-3-3, que después era un 4-2-3-1, con Bancuello atrás del 9, tratando de entrelazar, tratando de ser ese conector que tanto hemos pedido en los últimos partidos del Rey de Copas. Y el gol Independiente le dio un poquito más de libertades en el primer tiempo. Yo creo que el rojo no descoyó en ese primer tiempo. No fue ampliamente superior. Pero el 1 a 0 le permitió, creo yo, tratar de amigarse un poco con el público. Empezar a darse la mano con una hinchada que miraba de reojo a un equipo que venía de hacer el papelón de Junín, que viene sufriendo de muchos conflictos internos, que tuvo el problema de la barra, que tiene el problema de Pellegrino y de Tarsia, que tiene el problema del Aso. E Independiente completó a partir de ahí un primer tiempo donde, creo yo, justificó la victoria. Yo estoy un poco preocupado con el funcionamiento general del equipo, independientemente de esta victoria, pero celebro que en esa jugada puntual, al menos, la decisión interna fue no tratar de tocar para atrás siempre, levantar la cabeza. Y si está la posibilidad, ir para adelante. No tratar de lateralizar en todas y ser un equipo obvio, un equipo fácilmente leído por el rival, sino tratar de jugar un poquito con la sorpresa, con la repentización, tratar de jugar un poco con la explosión. Y así llegó el 1 a 0 de Independiente. Después hubo algunas situaciones más. Ábalo estuvo una, un blooper, mejor dicho, no aprovechó un blooper que leyó bien, pero que no lo pudo definir de Paz. En el medio estuvo quizás la mancha de la noche, que fue la lesión de Mancuello. Hay que estar atentos. Me dicen que muy probablemente un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, en el aductor de la pierna derecha, perdón, aductor de la pierna derecha. Habrá que esperar a los estudios, pero fue en una buena recuperación de Mancu, que termina quedando mal pisado y se va con muchísimo dolor. Yo creo que el ingreso de Saltita González Independiente no le trajo muchas soluciones, perdió muchas pelotas en la mitad de la cancha. Intentó formar parte del circuito de juego en su responsabilidad, pero lamentablemente en el cierre del primer tiempo y en el inicio del segundo perdió muchos balones que imposibilitaron el crecimiento de Independiente en el campo de juego, imposibilitaron la confianza del equipo, imposibilitaron avances que hubiesen sido prometedores. No me gustó esa media hora inicial de Saltita González, digo, los últimos de los 15 y los 15 del segundo. Los últimos 15 del primero y los primeros 15 del segundo. Y después llega la jugada que, creo yo, termina de enmarcar lo que finalmente fue el 3-0 para Independiente, que es la expulsión de Paz. Bien expulsado, en este caso, por Pablo Echavarría. Le trajo Independiente sobre el final del partido, le trajo a Independiente esa calma que el rojo necesitaba para encontrar más espacios. Pero ojo, ojo, porque en el inicio del segundo tiempo, con los tres cambios que metió el Kili González, Unión se adelantó en el campo de juego porque Independiente se lo permitió. Independiente con 11 futbolistas, Unión con 10, permitió que el equipo de visitantes se adelante en el campo de juego, que tome posición de la pelota y posición del terreno. Y ahí yo sentí que en esos primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo, con Saltita perdiendo muchos balones como el resto de sus compañeros también, yo ahí sentí que había terror. Había terror entre los hinchas Independiente. Había terror de que en un centro aislado, que en algún error puntual, Unión consiga el 1-1 con un jugador menos y a partir de ahí se nos desmorone la noche de Avellaneda. Pero eso no sucedió. Eso no sucedió. La lectura de Bacari para contrarrestar ese avance de Unión era meterlo al Tata Martínez. De hecho, lo iba a poner a los 9 minutos del segundo tiempo cuando aparece esa muy buena jugada de Hidalgo que se escapa por izquierda, que termina entrando al área, tirándola por un lado y llegando por el otro para que Cardoso capture el arquero de Unión. Iba a salir Hidalgo en esa jugada. Iba a salir, estaba el cambio preparado del Tata por Hidalgo y el técnico retrotrajo la decisión. Pero finalmente, 10 minutos más tarde, sí entró el Tata Martínez, sí salió Hidalgo muy cansado. Insisto para mí, buen partido del pibe. Importante en la generación de juego, importante en ir para adelante. y a partir de ahí Independiente se rearmó, yo creo, con alguna crítica, sobre todo de la Erico Baja, allá por el banco, de la gente de Independiente hacia el técnico por ese cambio defensivo, pero que le dio a Independiente la posibilidad de plantarse de otra manera. y ahí, bueno, creo yo, tratar de encontrar un espacio que, indefectiblemente, Unión iba a dejar por ir a buscar el empate, pero por también tener un jugador menos en el campo de juego. Pegadito a ese cambio, llega el penal en un buen pase al ataque de Lazo por la zona izquierda. Aparece Ábalos como extremo, la tira larga entra al área y cuando tira al centro atrás, un pisotón muy claro que Instancias del Vare Chavarría lo cobra, agarra la pelota a Montiel y ahí sí, puso el 2 a 0 para Independiente en un muy buen remate, muy clarito, el tiro de Montiel para el 2 a 0 y el partido se terminó. A partir del gol de Independiente en el 2 a 0, el partido se terminó, llegaron los cambios posteriores de Fedorco por Vera, que no lo vi bien, no sé si terminó físicamente al 100%, me parece que tuvo ahí alguna molestia Vera, que lamentablemente siempre es amonestable, ingresó Maestro Puch por Ábalos, muy cansado, pero aplaudido hoy seguramente la figura del equipo, Ábalos por el gol, por la jugada del penal, por el desgaste que hizo para pivotear muchos balones y creo que Maestro Puch aprovechó la oportunidad porque tuvo dos situaciones de gol, porque sobre el final de los 44 minutos pudo tener esa jugada adentro del área con una muy buena pisada para poner el 3 a 0, incluso en el último minuto, si no me equivoco, Tata Martínez apareció y abajo del arco se comió, lo que podría haber sido un 4 a 0, pero en definitiva, creo que la lectura de Bacari terminó siendo provechosa para Independiente, así como muchas veces lo critico, para que el rojo pueda definir las acciones, llevarse un 3 a 0, que yo no sé si es lo más justo, el 3 a 0 como tal, pero bienvenido sea por el gol del 9, que sigue de racha, porque Montiel metió asistencia y penal, porque Pucho entra desde el banco y aprovecha la posibilidad y porque en definitiva Independiente gana un partido muy, muy valioso para la confianza propia, para la gracia y la paz interna, pero también para asentarse en esta pelea por el ingreso a Copa Sudamericana y por qué no pensar en un ingreso a Copa Libertadores. El torneo es así, irregular. La liga profesional es sumamente cambiante. Hay equipos que un partido juegan pésimo, al otro golean, al otro empatan, al otro pierden. Bueno, Independiente tiene una virtud dentro de todo esto, que es que no pierde. 13 partidos consecutivos sin perder, desde aquella tarde nefasta en Mendoza contra Independiente y Rivadavia, que el rojo no conoce la derrota, le hacen pocos goles porque hoy otra vez Independiente se fue con la valla en cero, casi que Unión no llegó. Tuvo un solo tiro en el primer tiempo, si no me equivoco, que se fue por arriba. Eso es una virtud. Hoy Lomónaco jugó otro muy buen partido. Tuvo otra vez una jugada en la que pasó el ataque y se fue aplaudido. Hoy Lazo hizo un buen partido. Yo creo que fue un buen partido de Lazo hoy. Siempre tiene alguna jugada en la que queda mal parado, siempre tiene algún error, pero hoy no lo voy a apuntar a Lazo. Tuvo un partido correcto. Yo creo que Sporle hoy fue más ganas que técnica. Sporle pasa, Sporle intenta, Sporle va, pero a veces la pelota se le trastabilla. Hoy intentó mostrarse, lamentablemente, en esta falta de técnica que muchas veces vemos, abusa del pelotazo largo a la nada, pierde muchas pelotas sobre el lateral, pero tuvo ganas. Loyola es un jugador que entiende el juego, es un motor en la mitad de la cancha. A veces parece que pasa desapercibido, pero siempre demuestra con algunas acciones que es un jugador de selección chilena y bien ganado lo tiene y creo que quizás lo negativo hoy a mí no me gustó el ingreso de Yaltita, si bien tuvo algunos tiros afuera del área y demás, pero más allá de que él intentó ser manija del equipo, tuvo demasiados errores como para hoy superar los cinco, los seis puntos. Silvado Marcone la previa del partido, Silvado Marcone cuando tocó algunas pelotas para atrás, yo creo que se hizo cargo de ese murmullo, de esos silbidos y a partir de ahí intentó ser un poco más pensante, de hecho, tengo en la memoria cuatro o cinco acciones, sobre todo en el segundo tiempo donde trató de no tocarla para atrás porque era tocarla para atrás sabiendo que se le venía el silbido encima, se le venía el murmullo encima, tiene el capitán que dar la cara por el equipo, futbolísticamente, además de en lo actitudinal y creo que entendió el mensaje, siento eso, que Marcone comprendió el mensaje de empezar a jugar para adelante, empezar a mostrarte como el primer pase, empezar a mostrarte en la construcción de las jugadas y creo que en el primer tiempo arrancó tocando dos o tres para atrás cuando vio que venía el murmullo, trató de colaborar en el inicio de las acciones de Independiente. Es una buena victoria, creo que el equipo no brilló, no fue espectacular, pero es una buena victoria al fin por todo lo que encarna este 3 a 0 para Independiente. Por delante se viene hasta hoy puntero del campeonato Huracán, un partido recontra difícil contra Huracán que de local se hace muy fuerte, que juega muy bien y que hoy es, creo yo, el equipo con el que Independiente va a pelear palmo a palmo para ver si logra meterse en Copa Libertadores o no. Ganó el rojo, ganó 3 a 0, no es para nada poco ganar 3 a 0, ganó en su cancha 3 a 0, pudo aprovechar de una buena vez por todas el tener un hombre de más y no mancarse en el camino. Me quedo con el asterisco negativo de Mancu, me quedo también con alguna situación que vi que pasó entre las tribunas, ojalá que no haya sido nada más que alguna corrida por afuera y con un equipo que se ganó a sí mismo, un equipo que levantó la cabeza después del papelón en Junín, un equipo que al menos intentó jugarlo con un poquito más de actitud, con un poquito más de sangre, con un poquito más de vergüenza ante su gente. Victoria del rojo 3 a 0, siempre que hagan Independiente me voy a poner feliz, siempre que Independiente gane 3 a 0 me voy a poner más feliz todavía. Así que empezamos esta semana con un poquito más de gracia y con un poquito más de paz. Ganó el rojo, gracias por estar de otro lado.